¿Cómo me quitó este casco? Solo sigue tirando, nos funcionó a nosotros. ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde está? Bien, ya que no somos amigas voy a enviarte de regreso. Así que puedes despedirte de tu familia rana para siempre. No lo harías. Mi caja, mis reglas. Sasha, espera. ¡No! Lo siento, Ann. Saluda a tus padres de mi parte. ¿Qué? Bueno, qué vergüenza. Hasta que descubra cómo se usa esta cosa, guardias, llévenlos al calabón. Acaba ya. ¿Qué? ども... Gracias.